Hola a todos, vamos a hacer nuestra receta favorita de esta casa, que son los cinnamon rolls, los rolls de canela. Estos son los ingredientes para la masa. Necesitamos dos tazas y tres cuartos más o menos de harina. Tres cuartos. Tres cucharadas, cuando dice cucharadas así en grande, es pocas cucharadas soperas, la más grande, de azúcar. Dos sobres de levadura seca, media taza de agua, un cuarto de taza de leche. Dos cucharadas y media de manteca y un huevo. Ok, aquí empezamos. Entonces, vamos a primero derretir lo que es la manteca y calentar la leche. Y mientras que derretimos esta manteca, vamos preparando lo que se llaman los secos. Siempre que cocinamos tenemos la parte húmeda y la parte seca de los ingredientes. Entonces primero se juntan por separado y después los pasamos a juntar para preparar la masa. Ok, voy a poner a derretir la manteca. Ponemos a derretir entonces lo que serían, esta es la cuchara grande, dos cucharadas y media de manteca. Empezamos a derretir y mientras tanto vamos a preparar la parte de los secos. Acá se ven las distintas cucharitas. Se ve claro cuál es la grande, la mediana y la chiquitita. Esta se le llama cucharada sopera, esta se llama cucharada de té y esta chiquitita la de café. Entonces pasamos a, seguimos con la masa, ¿qué viene ahora? Viene, se le va a dar vueltas y no. Empezamos con los secos, que es la harina, el azúcar, la levadura y nada más. Entonces tenemos harina por aquí. Y también de tazas tenemos, bueno, yo tengo para la harina. Acá tengo las distintas tamañas de tazas. La harina parece nieve, ¿no? Harina, azúcar. También parece nieve. Y los dos sobres de levadura. Bueno, tengo harina orgánica porque está buenísima y azúcar por lo menos rubia. Estos son los que están pegados. Sí. Ahí vamos. Ahora vamos a empezar a ponerlos secos. Toma mate. Ponemos en un bowl, primero las dos tazas, tres cuartos de harina, más o menos. Una taza y media. Vamos con una y media, pues en los dos. Seguimos con las tres cucharadas grandes. La mate que ya se derritió. Y ahora ponemos tres, a la masa, a los secos, le ponemos tres cucharadas soperas de azúcar. Dale mate. Sóperas. Vaya. Nos habíamos olvidado de poner en la lista una cucharada de té de sal. Una cucharada de té de sal marina. Pero dijiste que no íbamos a usar la sal marina. Porque me confundí, pero sí, va. Traten de usar sal marina o sal rosada del Himalaya, sales ricas y buenas. Bueno, a los secos faltaba agregar los dos sobrecitos de levadura. Los agregamos. Ustedes saben que a mi hermana... Quiere romper justo el huevo. Estamos complicados. Y a ver, ahí está la levadura. Y a los líquidos entonces, que ya tenemos la manteca derretida, le agregamos. No metan la mano en el video, chiquitita. Le agregamos un cuarto de taza de leche. Bien. Y un tercio de taza de agua. Esto para los líquidos. Los líquidos. Ya estamos. Justo con el huevo. No, este es el huevo, chicos. Este es el huevo. Claro. Ahora, estos secos hay que revolver los mates para que estén todos bien unidos. Ok. Dale. Con estas revolvés, ya sabes cómo. Con una mano sostén el bowl para que no nos salga volando. Con la otra el huevo. Corregamos el huevo. Lupimos el huevo. Y esto se ve una pelotita con la yema. Y ahora agregamos los líquidos, ¿no? Los ingredientes líquidos. Vamos. Los ingredientes líquidos. Vamos. Mi parte favorita. Líquido y la harina. Eso convierte todo esto en una masa. Bien. La masa recién la empiezo a mezclar. Todavía se me pega. Hay que esperar un poquito y juntar todos los ingredientes. Y ver si hace falta agregar un poco de harina para que no se pegue a las manos. Primero juntenlos bien todos. No agreguen antes. No olviden que hay que mezclar los ingredientes para que se haga la masa. Ahora estamos en eso. Bueno, estamos en la masa. La idea es que no se quede pegado en los dedos. Ahí ya estaría nuestro bollito. Y ahora queda mucho más nueva. ¿Cierto? Está lista la masa. Repasador. Mientras trabajamos ahora en nuestro relleno. El relleno necesitamos. ¿Filmas la lista? Sí. ¿Un imán? Sí, ahí. Acá tenemos el relleno. Son tres cucharadas soperas de manteca. Una cucharada y media de la mediana de canela. Y un cuarto de taza de azúcar. ¿Qué, Rosario? ¿Está rica la masa? Pero más o menos 180. Seguimos. Esto tiene un olor a manteca derretida. Porque es manteca derretida. Claro. Ahora vamos con el relleno. Le vamos a agregar... ¿Qué pasó, Rosario? Rosario está amasando. Está con mucha fuerza. Bueno, un cuarto de taza de azúcar. Le agregamos a esta manteca. Esa es la segunda vez que tenemos manteca. Sí. Para dar el relleno. Ya van a ver. Y como les dije, esta sal no se come. Canela. Sola. Canela necesitamos. La cuchara de té, que es la mediana, una y media. O sea, una. Mami. Y media más. Mira, este es de masa muy bien. ¿Qué es mucho? Sí, ahora le dimos un pedacito de mano. Ahora vamos a estirar la masa en un rectángulo grande. Le ponemos el relleno y lo doblamos en todo un rollito. Y vamos a cortarlo. Y ya están listos los cinnamon rolls. Después falta hacer el glaseado para arriba y nada más. Vamos, paso por paso. No es raro, pero es un hilito para cortarlos. Eso es un truco que después les voy a contar. Con una tanza para cortar los rulitos. Ahora después lo vemos. Ahí está la masa. La vamos a estirar en un rectángulo y ponerle el rollito. Sí. Tenemos el rectángulo y aquí tenemos el relleno. Vamos a ponerlo y esparcirlo por todos lados lo más uniforme posible. Esto se llama canela. Esta es nuestra manteca con azúcar y canela. ¿Saben qué pasa así de rápido el tiempo? O más rápido que así. Y muy rápido. O muy lento. Mirá, mate. 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 ¿Filmás acá? Sí. A la masa. A mí no, a la masa, ¿sí? A la masa. Así, con la cuchara esparcimos bien. Está, está. Dejamos la franja final sin relleno. ¿Por qué está? Para que no se haya... No se rebalse por todos lados. Y esto lo repartimos bien por todos lados. Así cuando se arrolla, se reparte por todos lados cuando se enrolla y no se aprieta como la cascada. Una cascada se aprieta y todo y se sale. Por eso se cae por una cascada. ¿Qué dice mi loco? ¿Qué dice mi loco? Porque, o sea, la cascada no se aprieta. Solo cae porque el mar va por ahí. Y por ahí tiene unas piedras que no tienen borde y por eso cae. Y lleva a otro río, mar o lo que sea. Bueno, ¿estás filmando la masa? Sí. Ahora vamos a empezar a enrollar. Empezamos con una punta. Para que no se apriete. Es lo que ya he visto. Con la mesa enharinada. Para despegarla bien. Hacemos un señor rollo. El señor rollo es re flaquito. Porque después va a elevar. Después se va a hinchar, se va a hinchar. Ahora lo dejamos nada más que 20 minutos. Después van a quedar más gorditos, gorditos. Antes de meterlos en el horno y no lo vamos a terminar de hinchar. Eso sí va a quedar como un señor rollo. Porque el señor rollo es un rollo gordote y enorme. Final de la masa agarramos. Para que no explote por todos los costados. Para que no explote, ya lo dijimos. Vamos a ver cómo se corta. Fantástico. Ahora, con un rollito de tanza. Un pedacito de tanza o con un hilo en su defecto. Y si no, con un cuchillo después le daremos la forma de nuevo. Mirá, si filmaban más de cerquita, Mate, para que se vea. ¿Se ve? Sí. Enrollamos bien así y cortamos. Un rollito y cortamos. Las puntitas siempre son las más raritas. Y los vamos poniendo directamente ya en nuestra asadera al horno. ¿Mostrás acá? Sí. La asadera, yo tengo estos papeles para unir que son buenísimos porque no se pega. Pero bueno, si no, enmantecan un poco y chao. Una asadera. Ahora, se acostamos un poquito para que tengan mejor forma. ¿Se ven ahí, Mate? Sí. Perfecto. Entonces seguimos haciendo el rollito con la tanza. ¿Esto lo estás me filmando? Sí. La envolvemos y encerramos el rulo y corta. ¡Qué rica! Es lo que les estaba diciendo. Que si no tenés que poner el hilo por abajo del rollo. Hay que precalentar el horno, me estaba olvidando. A 180. No me puedo... 180. Mientras que cortamos... ¿Para darme el rollo? No, todavía no. Hay que cocinarlo primero, mi amor. Y entonces es una cruz y ahí ya se corta. Mientras que cortamos ya pusimos a precalentar el horno, ¿sí? Estos los aplastamos un poquito. Sí, se aplastan para que queden mejor. Es que tengan, no sé, mejor formita. ¿Qué sé yo? A algunos les gusta... ¿A cuánto cortarlo? No sé, más o menos. A gente le gustan más finitos, a algunos más gordos. No importa. Bueno, como a papi. A mi papá le gusta mucho más. Finito. Después se hinchan un montón en el horno. No piensen que va a ser esto. Como a papi. Ahora viene el glaseado para pintarle por arriba cuando lo saquemos del horno. Lleva una taza de azúcar impalpable. Déjalo aquí tomate. Una cucharada de té de vainilla. Lo mejor es extracto de vainilla, no esencia de vainilla. Si consiguen, es mucho más rica. Y dos cucharadas soperas de leche vegetal o leche común, la que quieran. ¿Ok? Ahí tenemos. Una taza de azúcar impalpable. Dos cucharadas grandes de leche vegetal. Y una cucharada de té de vainilla. Nos queda esto. Vamos a revolver. Y queda como todo un caramelito, un glaseado. Para pintar después. Los sin un rostro cuando salgan del horno. Ahora voy a ayudar a Javier. Ahí está. ¿Ven cómo se agrandan? Ahora los saqué para darlos vuelta. Que se doren un poquito del otro lado. Y ya están. Dos, cinco minutos más y listo. Bueno, ahí están. Ahí salen. Entonces vamos a ponerle el glaseado. Con una cucharita, más o menos tiras así las rayitas. Y así son los cinnamon rolls. Si te gustó el video, dame tu pedazo de like. Y si querés, compartirlo con tus amigos. Adiós. Adiós.